Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry 6 Estamos aquí en... Pues no recuerdo el nombre de esta ciudad Estamos en Verdera, en Verdera, vale chicos Porque vamos a continuar aquí con la historia Fin, nos pide... Nos pide algo, nos pide que vayamos a por una... A por la máquina de lanzamiento de... De bolas de béisbol, no sé No sé qué es eso exactamente Pero vamos a ir a por ellos chicos Aquí, aquí Ojo, nadie de aquí Hostia, eso no no mira No, no, uff Me he asustado por un momento Vale, pues aquí no hay nadie Oye, vengo yo aquí, me llevo esto y tan contento He estado jugando fuera de cámaras, vale He limpiado bastante He limpiado bastante toda esta zona de aquí Todavía me queda... Todavía me quedan cosas por hacer aquí en la zona de Aguas Linda, vale Que está dentro de madrugada Pero he limpiado bastante lo que es la zona Puestos, de control Pases de las FND También he hecho alguno de estos de interceptación He hecho también una emboscada He hecho bastantes cosas, vale He hecho bastantes cositas chicos Y bueno, pues me apetecía continuar con la historia De hecho he cambiado cosas Habéis visto que le he puesto un camuflaje aquí a la KM Me he puesto el francotirador Ya por fin me he puesto un francotirador con silenciador Creo que era necesario Me he quitado el lanzacohetes Pero vamos, como puedes venir aquí Y coger y cambiar el arma Pues si vemos un helicóptero que va a tocar los huevos Pues venimos y pum Cogemos el lanzacohetes y fuera Y después, bueno Me he puesto lo del cocodrilo, tío Es que, a ver A ver He puesto lo del cocodrilo Porque es que mejora bastante la defensa, tío Es que mejora bastante la defensa Y hasta que no tenga nada mejor Que de hecho, no sé si hay algo mejor Pues... Es que de momento me lo voy a dejar puesto Es que esto mejora contra munición perforante Pero esto mejora Contra munición de blanco expuesto Contra explosiones y contra munición perforante Es que... Que... Es que tengo que llevarlo Tengo que llevarlo, ¿vale? Aunque sea ridículo como el juego Es en primera persona Tampoco lo vamos a ver Y nada, con eso pues... Bueno, chicos Vamos a ver... Vamos a ver qué nos cuentan aquí Que por cierto Ahora... Chorizo Sí me está marcando Después de haber cumplido Lo de distraer a 10 enemigos Ahora sí me está marcando Botines Parece que tenía que cumplir esa misión Chorizo Me ha asustado ¿Qué está haciendo esta gente aquí? ¿Qué tienen aquí montado? 32 a 0 para los valientes soldados de Yara Veamos si este Paria puede dar vuelta el marcador No, no, no No me estás viendo No me estás viendo No me estás viendo Ahora sí De hecho ahí me podía estar viendo Y no me estaba viendo Y... ¿Qué está haciendo esta gente? No lo sé A ver, son dos Tres Hay otro aquí debajo Hay otro aquí debajo ¿Dónde exactamente? Pues... Aquí Uff Menos mal que no me ha visto Porque he fallado He fallado bastante ¿Aquí hay alarmas o algo? Hay alarmas, ¿no? No hay alarmas Pero los oficiales sí que pueden llamar Así que mejor matarlo De hecho Te voy a vender Con el francotirador Y listo Vale, son cuatro A ver, tenemos el zoom activo Ahora está activo ¿Vale? Estate quieto, estate quieto No te muevas tanto, hijo ¿Qué? Es por ellos, muchacho ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Ah, joder Me ve el del avión ¿Vale? Aquí tenemos este afuera Pero hizo que los distraiga un poquito por allí ¿Lo he visto? Ah, me he visto el del avión Me he visto el del avión Que está dando vueltas por aquí Pero ya está Es el único que me ha visto Esto, esto, esto Esto no está en alerta A ver, está en alerta Pero Están alerta Pero no saben dónde estoy ¿Vale? Vamos a coger la carabina Este va afuera Y solo nos queda uno Que lo que voy a hacer Va a ser bajar Voy a bajar Está por abajo Pero por abajo, ¿por dónde? Está por fuera A ver ¿Cómo llegó ya este ascencio? Bueno De momento no me molesta A ver qué dicen aquí El misterioso creador del mural Uh, esto lo he visto yo ya Esto ya lo hemos visto ¿Hola? Adiós Vale, estos dos muertos ¿Qué tengo aquí? No lo sé Gorilas arrasan con tiburones En revés Increíble Este domingo Los fanáticos del béisbol Yaranos pudieron presenciar Un clásico de campeonato De lo más calentito Cuando los gorilas Consiguieron sobreponerse Al fuerte inicio De sus resentidos rivales Los tiburones Y consiguieron su segunda victoria Consecutiva del campeonato El batallador estrella Ricardo Elliot Ayudó a su equipo Con una séptima entrada Muy competitiva Que machacó Un home run crítico De la estrella de los tiburones Kyle Murano Elliot les dio a los gorilas Los cuatro puntos que necesitaban Para asegurarse la victoria Ahora todos los ojos Están puestos en el duelo Entre Elliot y Murano Mientras los dos equipos Avanzan hacia la final De campeonato Vale Muy bien Y lo que he cogido ¿Para qué? Me venía a mirar En la zona del campo De béisbol Venga Vamos a mirar en la zona Aquí hay algo A ver, subes Uy, joder Está pegando ahí Unos bombazos Interesantes Oye, ¿me contáis algo? Liberad Muchas gracias Pensé que moriría Con los otros parias En el campo No ¿Mantino te libero? No A este parece que me lo libero ¿Había otro más? Me quiere sonar Que había uno más Pero bueno Eh, ¿dónde puede salir el arma? Pues Vamos a ver Aquí en el banquillo Hay algo No, esto es munición Esto es munición Eh, ¿aquí hay algo? Eh, jeje Ay, ay Pero hay un cable De trampa Vale, esto es metal Esto no es lo que estoy buscando Eh Vamos a ver ¿Desde dónde estará el lanzador? El lanzador estará desde aquí, ¿no? Desde aquí será el lanzador Y desde aquí batean Si desde aquí está el lanzador Debería estar por aquí el arma, ¿no? No me jodas Eh La lógica me ha invitado a pensar eso Pero no No voy a por ninguna parte ¿Dónde puede estar, tío? Ah, está aquí dentro Vale Ahora miramos Voy a leer esto A ver Si no eres Juanita Vete a la mierda Es que no sabes leer Esto no es para ti Juanita, te he hecho un favor He dejado la tarjeta de acceso En el palco del locutor No la vuelvas a perder H Pues, H Voy a entrar Voy a entrar Y esto es la máquina Gente, tío ¿Por qué tantos muertos, tío? Máquina de lanzamiento de dobles Ahora, esto es otro puerto que más Eh Hay algo que no me queda claro Encuentro un caza del ejército para Philly ¿Qué? Vale, tenemos que ir a por un caza del ejército Vale, voy a hacer un viaje rápido Porque esto está Esto está realmente lejos Eh, vale Que esto es un arma de Philly No sabía que esto era un arma de Philly O bueno Bueno, sí Parece un arma de Philly, sí Vamos a hacer un salto aéreo Hasta el puesto de control Y tenemos el Esto que Yo no sé qué velocidad lanzará Las pelotas de béisbol Pero claro Lo mismo lo lanzará a una velocidad que Que si no eres capaz de darle con el bate O te las tiran al cuerpo o algo Si no las esquivas y le das con el bate Pues te Te atraviesan Te matan ¿No? De la potencia a la que salen No sé Si no lo entiendo muy bien Por qué hay tanta gente muerta O igual los matan por placer Y ya está Dicenme Que no les ha dado la bola Pues te mato Y ya está No lo sé Pero me sorprende que haya tantos muertos ¿No? Eso supongo que es un campo de béisbol No sé Me sorprende A ver, tenemos foto Foto de Philly A ver, ¿cómo puede ser que esté más lejos ahora desde aquí? ¿Qué antes? ¿Qué posible? ¿Me están contando? ¿Es más lejos desde aquí? Ah Espérate, espérate Ah, espérate, espérate, espérate Que tenemos otro aquí Vale Ya me estaba extrañando a mí muchísimo Vale Aquí a 300 metros tenemos Bueno 300 no Estamos aquí al lado Pues sí Sí era en 300 pero Vale Frena, 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 frena Frena Vale Vale, el supremo está listo Eso es interesante Pero Lo más interesante tiene que ser Identificar A los enemigos que hay por aquí Estoy viendo torretas Pero hay enemigos Hay enemigos Cuidado el camión No vamos a hacerle mucho caso La entrada que La tenéis por aquí Vale, hay un francotirador ahí arriba Si está chorizo Vale, el francotirador debe ser el primero en caer Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo A ver, a ver, a ver ¿Cómo que me está viendo? Menuda vista tiene que tener el tío este Para estar viéndome Vale Vamos zoom He tirito en la cabeza Este no es el mejor francotirador Pero bueno Es el mejor que tengo ahora mismo Yo disponible Vale Había otro, ¿verdad? Este es un tanque Vale, yo estoy aquí Esta no es zona restringida Aquí no pasa nada Aquí no pasa nada El tanque ese se va, ¿verdad? Vale, yo simplemente estoy aquí En la montaña Me gusta escalar montañas Vale, aquí hay que colarse ya Aquí hay que colarse ya Y no veo a nadie, así que Vuelo Y tanto con el vuelo Sube Ya está Pues voy a atar Vale, ¿y ahora dónde tengo que llevar esto? Vale, aquí Vámonos Pues la verdad que no ha sido muy difícil, ¿eh? Vale, ¿esto o qué? Vale ¿Están los controles invertidos? Vale, sí Sí, vale, vale, vale Están los controles invertidos Mira, aquí con el avión Sí te compro los controles invertidos Te lo compro Pues no ha sido muy difícil llevarse el avión, ¿eh? Joder, tiene un poco a vigilante aquí, ¿eh? Ha sido el francotirador El otro que había allí Y había un tercero Que no sé dónde se ha metido Pero se había ido ya de la zona Así que nada Me llevo un avión Como si nada Solo he tenido que matar dos soldados, ¿eh? Muy fácil llevarse un avión aquí Demasiado Después hay otras cosas que te las compliquen Y te ponen tres mil soldados Y aquí para llevarse un avión Ha sido Muy fácil Lo que no sé yo Si va a ser tan fácil Es aterrizarlo Eso yo ya no sé cuán fácil va a ser A ver A ver, a ver, a ver Gira No, no, no Sin caer Sin caer, ¿sabes? Gira, pero Madre mía, estoy ¿Dónde está esto para aterrizar, tío? ¿Dónde está la pista de aterrizaje, tío? ¿Es esto de aquí? ¿Es esto de aquí por lo que estoy pasando ahora mismo encima, no? Vale Vamos a dar la vuelta Vale Vale, 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 vale Y Tío Gira el avión, por favor No Tío Me va a costar la vida dejar esto aquí, eh Me va a costar la vida Bueno, mira, la pista de aterrizaje está aquí, ¿verdad? Vale, pues necesito Necesito dar la vuelta A ver si es posible A ver si es posible que dé la vuelta A ver si es posible Voy a alejarme bastante Voy a alejarme bastante para dar la vuelta Y ahora a ver Me abro por aquí Vale Y giramos para el otro lado Giramos, 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 giramos Giramos Vale Vale He girado demasiado, he girado demasiado No sé qué estoy haciendo, no sé qué estoy haciendo Vale, no sé cómo he hecho eso No sé cómo he hecho eso Dándole al L2 Por favor, por favor Buah Eh Voy a aterrizar aunque sea un poco Un poco jodido Aterriza, aterriza Vale Uf Aunque no haya sido Aunque no haya sido mejor aterrizaje De hecho, no sé cómo ha frenado Tan en seco, eh Ha frenado muy en seco Cosa que me ha ayudado Porque si no, me iba a la mierda Pero casi que lo prefiero, eh Porque Madre mía, para girarle al avión, eh Madre mía, para girarle al avión En el aire Increíble Uf Y le voy a meter, le voy a meter el lanzador de bolas de bifón al avión Fili está flipadísimo, eh Fili está flipadísimo, eh Yo no sé qué va a hacer Tampoco sé si quiero saberlo Vámonos aquí Vámonos Pues aquí Justicia Montero Hay que hablar con espada Hablemos con espada Eh Me pego un viaje rápido No está demasiado lejos, eh El viaje rápido es muy lento, eh Es que tarda mucho No estoy jugando en Play 5 Se nota ¿Qué pasa? Ojo Vale, voy a pedir un caballo Eh, ahora vemos Ahora vemos esto Pero, José Vale, eh Vamos a ir Sí Arre Eh Vamos a ir a A ver qué quiere espada Pero parece que Se acerca el final de aquí De los Monteros, ¿no? El final de esta zona Seguimos teniendo esa misión activa De ir a matar a Anton En principio Yo no sé si ir a matar a Anton Me parece Bastante precipitado Supongo que será ir a matarlo Pero no lo conseguiremos De momento yo eso no voy a hacerlo De momento eso va a quedar ahí aparcado, la verdad Porque tengo misiones De menos nivel Que entiendo que Tengo que hacer antes Vale Cronológicamente Dentro de la historia del juego Tengo que hacer antes esas Esas misiones, entiendo Vale, vale, vale ¿El caballo se quedará afuera? Sí, sí Que se quede afuera No pasa nada, tío Tranquilos Están puestos aquí muy nerviosos, tío Por entrar con el caballo No iba a matar a nadie con el caballo Tranquilos Vale, vamos con Con espada Justicia Montero Justicia Montero Justicia Montero Me está sonando a justicia De matar ya a José Me está sonando a eso, ¿verdad? Espada A ver, cuéntame Cuéntame Pero a mí me está sonando a eso ¿Y ahora qué sigue, espada? ¿Se te ocurre algo? No me escuchan No me hacen caso Cierra la boca Hay que atacar el caballo de José Ya escuché suficiente, tingao ¿Vas a permitir eso? Ya era hora, Dani Justicia Montero ¡Alto! Tu hermano es un traidor Sí Y vivirá el resto de su vida Corrigiendo ese error ¿Ustedes ya se miraron al espejo Y admitieron sus errores? Tu primero, Camila Bien Voté por Castillo No quería, pero el vivir o no Sí va a hacer ricos ¿No es así? Con duda va de ti Y de todos Los culpé por no ser guerrilleros Pero papá tenía razón Debes confiar para que confíen Si quieren a... Si quieren a José Deben ir más allá Darle donde le duele En sus campos de tabaco Ya intentamos eso No, todos sus campos a la vez Saquen a sus soldados Déjenlos solo Suena bien Para nuestra suerte Philly tiene un plan El héroe y yo los cubrimos Bien Dividiremos nuestras fuerzas Atacaremos los objetivos Puntos de control Puestos de guardia Todo Dentro y fuera Luego iremos a la base aérea ¿Qué coño seguimos haciendo aquí? A darle Y harános hasta el final Roberto Hasta el final Hasta el final Alejandro Pues sí Vale Parece que la jugada es Generar una Distracción Masiva En todos los campos de tabaco Todos los puestos de control Que ya queda un poco Lo verdad Hay que decirlo Y así Podré ir nosotros a por él Napalm, niño Un ave metálica Fuego infernal Y esperanza del oeste Todo eso ¿Y ya lo probaste? No, nunca Le temo a las alturas Pero seré el viento Debajo de tu ser Tu apoyo moral Mientras acabas Con ese idiota de José Oh, héroe Necesitarás mi banda sonora La magia de ti Eh, no Pues parece que si esto lleva Napal Vale El avión con Napal Esto va a ser Para quemar nosotros los campos Entonces Pues ya hemos visto Que el avión No se me da especialmente bien El avión no tiene No tiene un manejo Demasiado fácil, eh Chorizo Chorizo, ven, pero Necesito apuntar a los campos Con lonas amarillas A ver Eh Lo intento Lo intento, vale, amigos Lo intento Vale Sácame los contrarios Por favor Ametralladora La X Vale Tiene musiquita ahí Latina Eh Ametralladora La X Cambiaron Madre de vehículo Cohetes Ametralladora Vale 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 Pues Aquí está La primera Necesito apuntar a los campos Con lonas amarillas Vale Yo apunto ¿Algún motor para apuntar? No Cuando 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 hablo de apuntar Es que no sé a qué se refiere con apuntar Joder Tío Es que Uff Casi caigo No sé qué tengo que hacer Se ha acabado los controles Tengo que disparar cohetes No No tengo No tengo muy claro lo que tengo que hacer Es que cuando se refiere a apuntar a qué se refiere Ah Vale A meterle con cohetes A meterle con cohetes Vale Vale Vamos a levantar Vamos a levantar Vale Es que tengo que hacer lo de Lo de desacelerar Tengo que hacerlo Claramente Mira 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 Vale Vale Eh Levanta 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 Ostias No sé cómo no me lo he pegado Es que Esto es una locura Esto es una locura Uff Vale 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 Ponte otro equipo para reducir el daño producido por explosivos Madre mía Esto va a costar la vida hacerlo Me va a costar la vida Es muy difícil de manejar el avión Es muy difícil de manejar el avión Es muy difícil de girar el avión Joder tío Es que cuando giras a la derecha Lo que hace el avión es inclinarse No es girar a la derecha No es como un coche Tú un coche giras a la derecha Y giras a la derecha Aquí giras a la derecha Y cuando giras a la derecha Lo que hace el avión es inclinarse No girar Ah Que ahora tengo que seguir sin avión ¿En serio? Jodón este Una cosa te voy a decir Casi que más fácil Hostias Vale Que cagada Que cagada Que cagada Que cagada tío Que cagada Que lo estaba viendo rojo en el mapa Y pensaba que estaba más lejos Mueres Gracias Bueno Pues nada ¿Hay que destruir esto a mano? Pues venga Pues a mano que vamos Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Esto lo he liberado No sé si va a contar Pero Te podría decir que lo he liberado A ver Llevo cócteles monotov Supongo que Sí, mira, ahí está Me dan de recluta Aquí hay un par de ellos A ver ¿Se ha utilizado el avión? No ¿Es más fácil con el avión? Igual sí Igual sí Porque es una zona amplia esta Pero bueno Vamos a Vamos a movernos Vamos a movernos Y vamos a empezar a tirar monotov Es lo que tengo Y intentar que no me toquen mucho Los huevos Los soldados que quedan Fuera Y por aquí hay otro Aquí hay otros dos De hecho Vale Uno fuera Dos fuera Vale Eh Buena Voy a ponerme Bueno, tengo lanzallamas Claro Voy a ponerme lanzallamas Vamos a hacer Vamos a hacerlo fácil, ¿no? Tengo lanzallamas Pues me pongo lanzallamas, tío Pongo lanzallamas Y a quemar esto Me había gustado Hacerlo con el avión Pero bueno Ya habéis visto mi habilidad Con el avión Así que Oye, esto no vale Hay que quemar más Vale Esto sí ya os he contado Vale Aquí tenemos más A 100 metros Vamos a movernos Son estos de aquí delante Por cierto No me han contado Los que he hecho Antes de caer con el avión Creo que ha sido uno solo Pero bueno A ver Que se expanda Que se expanda esto Va Me he fundido Vale Me he fundido uno entero Era para que Para que se hubiese hecho Vaya Ojo Porque no se ve Ahora No se veía la mina Va, tío Me he movido al final No sé por qué Vale Vale Adiós Adiós Buenas tardes Vale Quedan seis Tío Joder Esto Esto Lo sé es que los controles El avión No fuesen tan complicados Porque veis como gira Que fácil gira ese avión Pues o yo soy muy torpe Que puede ser O no sé, tío Pero a mí me ha costado Bastante más ¿Me voy a tener que poner la máscara, tío? ¿O qué? Porque ya hay veneno Pero vamos Hay veneno Pero mucho veneno Vale En principio con eso ya Debería contarse Ahora A poco que se expanda, ¿no? A poco que se expanda Esto tiene que Tiene que Contarme ya, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué no me cuenta esto todavía? ¿Tú qué ¿Qué haces, tío? Fuera Oye, tío Esto está completamente incendiado Por favor Esto ¿Me va a contar en algún momento? Oye, tío Joder Vale ¿Que se tiene que cambiar entero o qué? Pues igual es eso Igual es eso Igual es que se tiene que Que cambiar entero Bueno Me están empezando a hablar De muchas partes Muchos amigos por aquí Yo voy a seguir Tranquilamente a la mía ¿Vale? Voy a seguir Tranquilamente a la mía Que van Todo esto ¿Vale? Yo voy a seguir Yo voy a seguir Yo voy a seguir